Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y en los que solo hablo de mis experiencias. Hoy hablaré del Hex-N, también conocido como N-ethylhexagion. Yo en realidad había comprado 4FA y me mandaron unos polvos y yo normalmente mando las cosas a analizar, algo que no hice en un principio cuando compraba a estos vendedores de RCs y que es una buena idea mandar a analizar porque te puedes llevar un disgusto. ¿Cómo me podría haber pasado a mí? Porque mandé esto a analizar y no era 4FA sino Hex-N de este y si me hubiera tomado la dosis equivalente de Hex-N como sería de 4FA para una dosis media por ejemplo podría haberme muerto. Entonces yo por lo menos mando esas cosas a analizar. Entonces ahí me vi yo con una cosa que les eché a la bronca a los tíos por cierto y dijeron ¡Ah! ¡Qué despiste! ¡Te lo mandamos otra vez! ¡Venga! Mandé otra vez, mandé a analizar otra vez la misma mierda. Y dije bueno, habrá que probar esta mierda al menos. Y se podía fumar a través de cristal así tipo... tipo DMT o crack o algo así. Y también se podía esnifar. A mí lo de esnifar no sé por qué no me digo así mucho. A mí de esnifar no me gusta en general. Pero este en especial me es... Y lo fumé así en plan crack. Tenía un efecto de unos 10 minutos o así. No era tan fuerte como el crack. Pero era así, como estar puesto de cocaína, más o menos, como estar puesto de cocaína durante breves espacios de tiempo. Entonces en realidad era fumar ahí un poco y en cuanto te limpiabas aquello un poco y echabas un poco más y no sé qué, no sé cuánto y ya estabas otra vez tal y que te lo digo. Y la primera vez estuve así como tres horas y pico o así. Y bueno, no, no está mal. Así para pasar el rato no está mal. A mí los estimulantes no me resultan especialmente interesantes. Este en concreto no me fastidió mucho el estómago, lo cual se agradecía porque los estimulantes me fastidian mucho el estómago. Pero aquello olía de una manera... Estas cosas que te dicen, no me huelas, este humillo es muy tóxico y es cancerígeno. Y entonces la primera vez dije, bueno... Y la segunda vez ya fumé otra vez. Esto es una puta mierda. Esto es asqueroso, esto es cancerígeno y el humo este me lo está diciendo. Me está diciendo, no me fumes que soy cancerígeno. Y dije, yo pues no quiero más. Y ya no quise más. Y no mucho más que decir, la verdad. A recalcar, poco dolor de estómago. Un efecto muy efímero. Un sabor realmente asqueroso. Y unos desgracias que me vendieron algo que no era. Cuidado.